La ciencia de viajar. ¡Hola, niños! ¡Hola, Bodo Barbodo! Niños, hoy voy a enseñarles cómo viajar. ¿Están listos? Barbodo, ¿a dónde vamos? ¡Australia! Pero Australia está rodeada por océano. No podemos llegar a pie. ¡Yo! ¡Sí! Mira, aquí es Australia. ¿Lo ves? Y este es el océano que lo rodea. No hay manera de llegar a pie. Les da miedo caminar sobre agua. ¡Vean esto! Si no quieren mojarse los pies, viajaremos en un avión. Pero es un globo aerostático. ¡Exacto! Eso dije. Entren. ¡Morfos, vámonos! ¡Bodo Barbodo, espera! Dejaste el mapa y la brújula. ¡Ah, y tu mochila! Por favor, eso no sirve para nada. ¿Cómo sabremos hacia dónde volar? Necesitamos el mapa. ¡Ja! Olviden el mapa. La nariz sabe. ¿Lo huelen? ¡Australia! ¡A toda velocidad, Morphos! ¡Ja, ja, ja. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Uf. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, sí, por fin! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¿Ahí? Alggo está mal en esta foto. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué más da? ¡Bienvenidos a Australia! Barbudo, ahí dice Polo Norte. Estás perdido. En lugar de Australia, llegaste al Polo Norte. Todo es parte del plan. Primero conquistamos el Polo Norte y luego a Australia. Vayamos por partes. Barbudo, pero hace mucho frío. Necesitas cubrirte. ¡Tonterías! Caminando entraremos en calor. Caminar por la nieve es una habilidad especial. Déjame mostrarte cómo se hace. Para andar por la nieve necesitas un par de esquís. ¡Hace mucho frío aquí! ¡Caliente! Barbudo, pero no tenemos té. Dejaste todo el equipaje en casa. No tenemos té. Bueno, niños, hemos viajado bastante. Es hora de volver a casita. Morfos, suban. Muy bien, niños. Repasemos esto. ¿Qué es lo más importante cuando viajan? El olfato. Lo más importante al viajar es prepararse. ¿Entendido? Entendido, Barbudo. Entonces, ¿por qué siguen sentados? ¡Arriba y prepárense! ¡Guau! ¡Cuántas cosas por aquí! A ver, ¿qué llevamos? Necesitamos una brújula y un mapa para no perdernos. La comida y el agua para reponer fuerzas. Un buen abrigo por si hace viento y frío. Y un chaleco salvavidas para no ahogarnos. Pero, Barbudo, ¿por qué llevas todo eso? ¡Vamos a conquistar el océano! Barbudo, eso es el estanque, no el océano. ¡Claro! Cada estanque desemboca en el océano. Es el ciclo del agua. ¡Así que tranquilos, ya llegaremos al océano! ¡Jajaja!